Segundo hecho que creo que caracterizaba a la comunicación, no es un emprendimiento de periodistas. Al contrario, quizá algunos hayan notado varias insuficiencias, puesto que el trabajo profesional comunicacional fue complementario al trabajo que realizaron diletantes en el campo de la comunicación, pero con cierta especialidad y con cierta profundidad en el campo del análisis y la interpretación política. Creo que eso le ha dado su carácter original, y a eso le hemos acompañado algo que le ha dado un valor agregado adicional, que es el de seleccionar para cada número un artista, un pintor, cuya obra pudiéramos incluso presentar en una selección adecuada y además con un comentario en la contraportada. El esfuerzo adicional era promover un debate, un debate de ideas, un debate de argumentos, un debate de altura para construir una cultura democrática sobre las reformas institucionales del país. No lo hemos logrado del todo, nuestra sociedad en sus niveles populares y en sus niveles de élite es reacia al debate que hay. Más se confronta, se denosta, se descalifica, que se despliega sistemáticamente una argumentación a lo largo de una secuencia de tesis, artítesis, de ponencias, réplicas y contraréplicas, etc. Pero sin embargo hay un par de debates en los 100 números que creo que vale la pena destacar. Han habido 5 o 6 números donde 2 o 3 polimistas se han dedicado a contraponer sus ideas. En este sentido todavía queda el desafío para el futuro de promover y desarrollar una cultura de debate en los medios al nivel intelectual que requiere el país en estos momentos de una suerte de falta de rumbo estratégico para la nación pero también para el Estado y su expresión política en ejercicio de gobierno. Creo que nos ha inspirado una idea de colocar en el centro de nuestra actividad algunos principios. Uno de los principios caros para nuestro trabajo ha sido la democracia entendida en su sentido literal y sin una adjetivación que fuera eslabando y diluyendo sus características y atributos intrínsecos. Hay un segundo concepto que hemos llevado adelante y que es el de la República en el sentido de la división de poderes, en el sentido del control del poder, en el sentido de la existencia de pesos, contrapesos y balances que limiten el ejercicio autoritario, la concentración excesiva de poderes. Hemos tratado de promover el diálogo intercultural, otra vez una tarea difícil. Hay pocos ejemplos en los cuales se puede decir, esto es algo que se parece a un diálogo entre expresiones culturales, que da una tarea pendiente para el futuro, la tarea de contar, aquello que expresaría un avance a través de la dialéctica entre las posiciones iniciales de partida de diferentes representaciones culturales y que llegue a una síntesis ulterior. Creo que hemos tenido también el principio de la calidad. Y nos hemos resistido a muchas sugerencias, comentarios y planteamientos que nos dijeron es un producto de élite. Hay que producir algo mucho más accesible a la gente popular, tienen que producir cosas más livianas, más ligeras, con mucho más gráficas, incluyan este, incluyan otro. Hemos resistido heroicamente hasta aquí. Y creo que vamos a tratar de mantener, al menos en los próximos 100 números, una misma actitud de producir para los colegas que están más interesados en la argumentación y en la sustentación de una visión que la rapidez de la presentación de una idea que acaba al final de cortar, así es que todavía se quiere que entre en 140 caracteres. Gracias.